¿Qué tal? Saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, aquí en TV Sur, Pérez Celedón, con un espacio más de temas de actualidad. Este espacio que utilizamos para generar criterio, conocimiento, tal y como lo hemos venido haciendo, con especialistas en el campo legal, también en el área médica, y hoy tenemos un gran tema, un tema que está combinado de conocimiento más motivación y éxito. Realmente es una gran posibilidad de llegar a muchas familias compartiendo esta historia que estoy seguro va a sensibilizar mucho y nos va a dar herramientas, información para el tema del abordaje de personas con síndrome de Down, esa gran bondad que hay en todas estas personas, y que está hoy en la sociedad, pero que en alguna forma sigue siendo un tabú en muchos casos, en diferentes países. Es un tema que algunas veces no se aborda con la madurez, con la claridad e incluso con la felicidad que esto representa. Pero bueno, para esto hoy tengo el gusto de compartir con Janet Gamboa, quien es madre, mujer, esposa, y quien va a compartir con nosotros esas experiencias, esas vivencias sobre lo que ha significado esta maravillosa experiencia en su vida, en su familia, con respecto a compartir y acompañar a una persona con síndrome de Down, quien es su hija. Así que es un gusto saludarla hasta San José y darle las gracias por esa apertura y esa gran posibilidad que tiene de compartir, pero también de aportar a partir de la sensibilización, como ya lo ha hecho en otros espacios. Así que, bienvenida. Buenas tardes. Es un placer poder estar. Es un placer poder hablar y decir a la gente lo que es tener un hijo con síndrome de Down. No le voy a decir mentiras. En un primer momento es impactante porque uno nunca espera un niño, un hijo con necesidades especiales, pero el momento en que ella nació, yo lo primero que dije fue, el primero que me la vea diferente va a encontrar una leona, porque es mi hija y aquí voy a estar yo para defenderla y acompañarla siempre. Gracias a Dios, estamos en una familia muy unida. Catalina nació a la una y diez de la mañana. Al día siguiente, a las cuatro de la tarde, ya había la familia localizado, genetista, estimulación temprana, todo un grupo de médicos y especialistas para apoyarla. Y les puedo decir que no solo del lado de mi familia, sino del lado del papá. Porque la aceptación, gracias a Dios, fue muy grande. No les voy a decir que hay familias en que se asustan, pero digamos que se asustan ante la responsabilidad. Claro, hay que trabajar más con ellos, pero son capaces de lograr lo que ellos se propongan. Yanet, vamos a llegar a esos espacios donde vamos a compartir logros, éxitos y muchas de las prácticas que incluso como grupo familiar han desarrollado para el acompañamiento de Catalina, que es la persona con quien también vamos a compartir hoy en el último segmento. Pero antes de llegar ahí, y aprovechando que se acaba de dar la celebración del Día Internacional de la Mujer, que como hablemos de Yanet primero, antes de llegar a Catalina, sus logros, sus éxitos y toda esa gran experiencia de vida que ha significado crecimiento. Vámonos a Yanet, ¿cómo representó esto para Yanet una posibilidad de encontrar éxito? ¿Cómo se define como mujer, como esposa, como madre? E incluso, ¿qué representa para Yanet el Día Internacional de la Mujer desde su experiencia de vida? Bueno, para mí, yo creo que el Día Internacional de la Mujer va a sonar un poco, tal vez, no sé cómo lo puedan interpretar. Yo pienso que todos los días son el Día de la Mujer, porque como madres, como esposas, como trabajadoras, siempre estamos tratando de dar lo mejor nuestro. Cuando nació Catalina, bueno, tengo dos hijas, la mayor, Mariela, le lleva tres años a Catalina. Yo había hablado con mi marido, los dos habíamos dicho que los primeros años de vida de ellas, yo quería ser mamá de tiempo completo, y que si teníamos la oportunidad de hacerlo, lo iba a hacer. Gracias a Dios tuvimos esa bendición de poder hacerlo. El momento de que nació Catalina, Mariela, una niña bastante madura, cuando la vio, me dice, mami, ¿por qué mi hermanita es china? Entonces, yo le dije, mi amor, hay personas que son negras, blancas, chinas, y tu hermana es una niña chinita. Porque a esa edad, ¿cómo le va a hacer usted entender y dar una explicación completa de qué es el síndrome de Down? En aquellos momentos, porque hace 35 años, no se hablaba como se habla ahora. Claro. Yo ahora a mi nieta le explico, le digo que es síndrome de Down, y ella me va a explicar. Para mí no fue, fue más bien poder desarrollarme como mamá, como mujer, aprender a valorar la vida de otra manera, porque muchas veces pensamos en las frivolidades de estoy gorda, qué aburrida que estoy, qué cansada, o cosas tan, no es que no tengan valor porque uno se cansa, uno, pero hay cosas más importantes que valorar de la vida. Y cuando yo tuve en mis brazos esa chiquita frágil, que sabía que yo tenía que ser el apoyo de ella, el poderla sacar adelante. Cuando mi hermana llegó al hospital, porque se vinieron del hospital 10 minutos antes de que naciera Catalina, yo le pedí a los médicos que no le dijeran nada a nadie, porque yo tenía que ser la que les iba a decir que mi hija tenía síndrome de Down. Cuando mi hermana llegó, me dice, ¿cómo estás bien? ¿Cómo estás? Le digo, ¿bien? Le digo, solo que Katy nació con síndrome de Down. Ella se quedó muda, no sabía qué decirme. Entonces le dije yo, tranquila, ella aquí tiene una mamá. Pero tranquila porque necesitaba tranquilizar a mi hermana porque ella no sabía cómo tranquilizarme a mí. Cómo compartirle el dato. Exacto. ¿Cómo? Porque, como les digo, no es lo que uno espera. Y hace años la idea era de la persona que no podía hacer nada, de que iba a ser dependiente para todo el resto de su vida. Entonces me dice, Edgar está abajo, ¿puedo subir? Y le digo, sí, pero no le vas a decir que tiene síndrome de Down. Porque yo soy la que lo voy a decir porque yo necesito ver la reacción de él. Porque yo dije, empezando por el papá. Es que el primero que me vea a mi hija diferente, hasta ahí llegó. Él entró, le dije, alzó la bebé, me dio un abrazo y me dijo, en eso estamos juntos. Y en eso llevamos treinta y dos años juntos. Muy bien. Janet, desde el punto de vista, digamos, de liderazgo personal, ya mencionaste que habían planteado la posibilidad de ser madre a tiempo completo en cuanto al acompañamiento, estar cerca de ellos. ¿Qué recordás como cambio de rumbo en ese momento? ¿Qué pensaste que tenía que empezar a ser diferente a partir de esta experiencia que estás compartiendo? Empezar a estudiar cómo trabajar con una persona con síndrome, ¿verdad? Va a sonar un... nada, muy... muy grotesco, tal vez, pero mi pensamiento siempre ha sido hay que tomar el toro por los cuernos. Nada hago lamentándome de las cosas si no soluciono. No solo es preocuparse, es ocuparse. En aquella época no estaba la internet como estaba ahora. Entonces, lo que empecé fue a buscar libros a personas que estuvieran enteradas, conocer padres de familia que tuvieran hijos con síndrome de Down para poder también aprender de la experiencia de ellos. Porque no es lo mismo hablar con un profesional que sabrá mucho, pero el sentimiento es diferente. Claro, ahí está. Lo profesional podría abordar el tema, pero está el sentimiento, o sea, hay un vínculo ya. Exacto. El saber y poder uno... Hay momentos duros, Catalina tuvo los primeros dos años de salud muy quebrantada, nació con problemas cardíacos severos, hizo anemias, hizo cosas, y el momento en que uno quiere llorar, no lo puede negar, no quiere llorar, pero tampoco quiere que la gente que está a su alrededor, su familia, lo vea porque para no... qué sé yo, no porque sea malo llorar, sino porque esa... emocionante. Esa... ese frente tiene que estar fuerte para no doblegarse. y si yo sentía al menos, no sé si es error mío, que si yo doblegaba, se venía todo el mundo abajo. Entonces, el hablar con papás que ya han tenido la experiencia y que le dijeran a uno, tranquilo, eso lo hemos sentido todos, no sienta usted, no se sienta mal por sentir eso. Por eso, cuando nace una persona, un niño con síndrome de Down, yo procuro visitar a los papás, porque no es lo mismo decirle, sí, yo viví eso, yo pasé eso, que hay que trabajar más con ellos, claro que hay que trabajar más con ellos, no lo voy a negar, no voy a tapar el sol con un dedo, pero usted ve los frutos. Claro, Janet, esa Janet de hace 30 años, a Janet hoy, si pudiéramos destacar dos, tres cosas puntuales que hoy representen un logro en tu crecimiento personal, porque vamos a abordar todo lo que es el entorno familiar, social, lo que se da, lo que se vive, vamos a ver eso y también vamos a compartir con Catalina hoy, pero desde tu punto de vista, esa mujer fuerte hoy, que puede servir de ejemplo para muchas otras, no solamente en el contexto de, por ejemplo, tener un hijo con síndrome, hay muchas otras situaciones que se presentan a la hora de nacer un hijo, hasta la pérdida misma de un hijo, ¿no? ¿Cuáles podrías considerar que hoy son logros que te han hecho diferente? La Janet de hace 30 años, a esta Janet que está aquí hoy y que puede decir, esto es algo que se ha convertido en una competencia personal, un logro, algo que puedas compartir. Primero, me hizo madurar, Catalina nació teniendo yo 27 años, yo cumplí 28 años, realmente era bastante joven, y nunca me imaginé que fuera a ser tan fuerte para para afrontar las cosas, me hizo más sensible, me empoderó para poder defenderla a ella y a las personas que tengan alguna necesidad especial, y el ver que uno no pasa en esta vida sin dejar una semillita de amor y yo siento cuando estoy con los muchachos, qué sé yo, de Olimpiadas Especiales, y que hay un viaje y me dicen, usted viaja con nosotros, porque es que a mí me da miedo, y poder decir, yo, qué lindo, que se sientan confiados en mí, que yo les pueda transmitir esa tranquilidad y esa paz de una mamá, es invaluable. El convivir en en un retiro o estar en en un torneo y que uno consolar a a uno porque perdió, te hace sentir que sos alguien que vales, que no te vales, no que que tenés un la oportunidad de hacer a alguien feliz, de darle la tranquilidad, de darle amor, porque es tanto el amor que ellos dan, que le enseñan a uno a amar y dar más amor. Claro, muy bien, excelente, vamos a ir a un corte y regresamos después de este espacio aquí con Janet Gamboa compartiendo hoy esta maravillosa experiencia de lo que significa ser madre, ser mujer, ser esposa y particularmente ser madre de una persona con síndrome Down y todo lo que esto ha significado pues 30 años atrás como lo planteaba el mundo de la información y la apertura al manejo de estos temas hoy es diferente pero 30 años atrás era otra cosa, así que ya regresamos y vamos a continuar con este importante tema. Políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas son quienes les cuentan historias de su vida en la serie de programas Entrevista con los periodistas de la cadena RT conocerán a importantes personajes creadores de las noticias de la actualidad juntos descubriremos un lado desconocido de gente famosa historias de los ídolos de todas las generaciones contadas desde un punto de vista diferente Gracias, estamos de vuelta aquí con Janet Gamboa compartiendo hoy gentilmente esa gran experiencia de vida de lo que significa traer a la vida y también acompañar en un proceso muy exitoso que ya van a conocer más adelante a una persona con síndrome down como muchas otras realidades que existen sin embargo hoy vamos a abordar esta temática que sabemos que todavía socialmente tiene algunas connotaciones a pesar de lo que decíamos antes de ir al corte de más información y más sensibilidad para el manejo Janet vamos a vamos a entrar a un tema en este segmento que tiene que ver con una realidad quizás un poco más cruel y es ¿cómo ves hoy si todavía existe o cuál es tu percepción al acercarte a familias cómo están algunas veces esos mecanismos de defensa dentro de los que podemos considerar la negación como tal la negación es un es un mecanismo en los procesos que vivimos los seres humanos y particularmente o enfocado al tema del síndrome down percibís todavía negación resistencia en las situaciones familiares y luego las vamos a ver a nivel social ¿se da eso todavía hoy? Es que es muy triste Manuel porque todavía se da y sin sobre todo en los padres de familia yo no sé por qué es el temor y la ¿qué es lo que sentirán de de tener esa responsabilidad o el desconocimiento tal vez de lo que son estas personas porque sí y y a veces no solo los papás sino no se da digamos el rechazo solo de los papás muchas veces me he encontrado a gente a madres que andan con chiquitos en la calle y ya uno por instinto llega a saludarlos y los papás los jalan entonces como me lo están viendo entonces yo lo primero que digo es hola soy mamá de una persona de una joven con síndrome entonces usted verá que ya las personas aflojaron sus expresiones ¿qué crees que hace a algunos padres de familia tratar de esconder de jalar como decís a un niño con síndrome cuando es abordado por alguien en la calle por el bullying hace unos años una mamá se montó al bus y unos muchachos una señora se montó con un chiquito y el chiquito no permitió que el hijo se sentara a la par porque se le iba a pegar la enfermedad o el virus o no sé qué pensaba que podía transmitirle la persona recuerdo que la mamá llegó llorando a la terapia y le dijimos es ignorancia pero uno como mamá que le vuelvan a ver un hijo feo mejor le digan a uno lo que sea porque y además ellos no son son personas que se dan cuenta de todo que la gente cree que que porque tienen ellos simplemente son un poco más lentos para aprender pero si usted les da amor les da estimulación los incorpora a la sociedad son personas como cualquiera una vez me dijeron no lleve a no la saque mucho a Catalina cuando estaba pequeña aglomeraciones y yo dije ok yo no la voy a llevar a un concierto pero ella va a llevar una vida como la que llevó su hermana yo no la voy a esconder porque la voy a esconder si es una personita que tiene el derecho de vivir lo que ha vivido su hermana y esa fue la filosofía nuestra como familia tanto de mi marido como mía como del todo el núcleo familiar claro Janet usted lo decía muy bien desde el momento del nacimiento Janet es la que se encarga de darle la noticia a su esposo la que quiere asumir ese rol ese liderazgo en el acompañamiento y dice el que me la vea diferente pues conmigo no está pero como seres humanos en el proceso posterior a eso porque como proceso es algo que me imagino se va construyendo hubo momentos donde aún después de eso y con toda esa nobleza titubeaste sentiste algún nivel de frustración alguna algo que te puso a reflexionar como cualquier ser humano normal en un cambio como diferente a lo que se esperaba sí claro cuando me dijeron que tenía un problema cardíaco y que tenía un promedio de vida de 10 meses pero nunca asociado a la condición sino a la consecuencia de la condición o no era consecuencia de la condición por la condición tenía el problema cardíaco muy bien entonces ahí si había impotencia total ahí nos coronamos los dos y lloramos como chiquitos porque ya se nos escapaba de las manos claro claro y ahí por más que usted trabajara por más que usted era era luchar contra Dios pero nunca hubo llanto hacia la condición como tal no no hubo esa sensación en el proceso hacia la a la consecuencia como puede pasar con cualquier otra condición que genere alguna posibilidad o ponga a una persona en riesgo verás que no yo lo que una vez sí pensé no lo voy a negar fue si yo era la culpable de que por la misma ignorancia que había antes claro como no qué sé yo no había donde informarse uno tanto estaba el cariotipo muchas cosas pero uno pensaba era yo entonces a mí lo que me el sentimiento mío era que a futuro me le fueran a hacer bullying me la fueran a tratar diferente tal vez por algo que yo hubiera hecho mal gracias a Dios empieza uno a conectarse con grandes especialistas que Catalina Dios la ha bendecido con profesionales grandes profesionales y de un carisma y fueron ahondando porque una vez cuando me hizo una insuficiencia cardíaca a los tres meses le creció hígado corazón y hizo una anemia un médico me dijo que si era hemofílica y teniendo a mi hermana médico yo no me atrevía a preguntarle que si era eso lo que tenía cuando hasta los años y medio le digo al pediatra ella será hemofílica y me dice Janet la hemofilia la padecen los hombres la transmiten las mujeres es un caso de uno de no sé cuántos que se dé pero esas cosas sí eran las que me cuestionaban en alguna forma me cuestionaba y me impactaba y me desboronaba ¿asististe a terapia en algún momento para el manejo pero no tanto para el aprendizaje en cómo acompañar una persona con síndrome sino para la asimilación? no sí asistí a ayuda psicológica cuando mi hija menor mayor empezó con regresión porque claro Catalina era el centro de atención y ella tenía tres años de ser la reina de la casa entonces un día le dije saqué una cita con psicólogo y le digo María vamos me dice ¿para dónde vamos? y me le dijo ¿para dónde una persona que nos va a ayudar a ser más amigas? y se volvió y me dice yo no quiero una amiga quiero una mamá yo lloraba literalmente lloraba porque yo decía te estás sintiendo muy chiquita claro en una forma inconsciente quizás enfocando atención claro hacia otro lado claro porque con problemas de salud que costaba alimentarla la vida la vida era relegado estaba toda la familia alrededor pero ella no tenía mami claro y ahí fue sí yo dije necesito buscar ayuda porque yo para quitarme ese sentimiento de culpabilidad y que ella aprendiera a entender que su hermana tenía necesidades especiales claro claro Janet empezamos este segmento hablando de esa realidad que podríamos decir todavía discriminatoria en contextos familiares y sociales como lo decías el tema del bullying o incluso familias que pudieran todavía pensemos en esconder qué hay todavía por hacer para superar aún más este proceso desde las familias o desde la sociedad cuál es la realidad hoy con respecto a tiempos atrás y qué podríamos pensar que se debe superar en la calle o en la familia para que haya más aceptación te puedo decir que de hace 30 años ahora tenemos un avance de un 50% digamos un 50 un 50% es significativo todavía porque cuando hablamos de un 50 no es una nota aprobatoria en escalas de muchas cosas exactamente hemos logrado que los incorporen a la sociedad en la laboralmente en que las escuelas no hayan aulas diferenciadas sino que los niños se integren a aulas regulares yo siempre digo regulares entre comillas porque quién es quién es regular todos tenemos alguna dificultad y alguna necesidad especial porque esa es la realidad claro y es parte de lo que se plantea como esa realidad o sea qué de diferente tendría un niño con síndrome con respecto a un niño que se le hace difícil el español o las matemáticas simplemente es un es una construcción social que hemos puesto por ahí y que llamamos diferente pero literalmente desde el concepto de inclusión no debe ser visto así a veces hacen la diferencia por las facias porque si no los ven y los oyen hablar no se imaginan entonces vos decís cómo es posible que a estas alturas de la vida nos dejemos llevar por esas cosas una vez venía yo de la universidad con Catalina que eso nunca se me olvidará venía yo agobiada por el tránsito por las cosas cuando se vuelve ella y me dice mami viste qué lindo atardecer y vuelvo yo y le digo sí mi amor y fue así como porque me preocupo y no veo las verdaderas cosas que tienen valor y el tránsito no podía quitarlo tenía que ser el traslado y por qué no alegrarlo viendo cosas de la naturaleza que nos da tanta tanta satisfacción y ahí es donde usted dice usted que no tiene ninguna dificultad no valora eso entre comillas porque todos las tendríamos en alguna forma por lo tanto no había diferencia exacto y ellos valoran las cosas que verdaderamente se debe valorar muy bien vamos a ir a un corte y regresamos después de este espacio con un tema que quisiera compartir porque a través de este tema de actualidad sé que llegamos a muchas familias donde hoy podrían estar en la etapa 1 en la negación en la asimilación y hay procesos de estimulación a los que me gustaría que se refiriera después como un un preámbulo antes de conversar con Catalina y su mundo de éxito que sé que va a compartir muy bien pero también desde Yanet cuál ha sido ya desde la primera parte hasta la otra ya todo lo que ha sido la cosecha de todo este esfuerzo como familia el compromiso esta solidaridad esta entrega este amor esta dedicación para que Catalina hoy sea quien es y que sé que es un referente de éxito incluso a nivel mundial así que ya regresamos con Yanet Gamboa compartiendo hoy este tema tan interesante cuál es el abordaje de una persona con síndrome de Down desde la perspectiva de una madre y su compromiso ya regresamos Hola soy Omar Morillo bienvenidos a Vida Dura Vida Dura impactantes historias de lucha y tenacidad del ser humano para superar situaciones extremas adicciones e injusticias sociales cuando se ha perdido la esperanza gracias de vuelta con Yanet Gamboa sobre este tema tan interesante hicimos por ahí algún corte antes de irnos a estos espacios y para darle continuidad Yanet hay algo que me gustaría compartir pero pensando en tantas personas que están por ahí vamos a ver no vamos a etiquetar ni vamos a juzgar pensemos que son procesos normales naturales de los seres humanos y estarán en el mecanismo de rechazo de negación o con el temor algún día de tener un hijo con síndrome el éxito que acumula Catalina se debe pues a sus valores y su compromiso y al aprendizaje pero también a un gran acompañamiento ¿cuáles han sido las posibilidades de estimulación que se han dado y qué podría sugerirle a alguien que pueda llevarlas adelante porque pues con una estimulación como la que ha tenido Catalina yo estoy seguro que muchos muchachos y muchachas con síndrome podrían ser igual de exitosos como lo es ella hoy este es un tema muy interesante porque muchas veces la gente dice que una persona con síndrome da un triunfo porque tiene dinero o porque la familia es adinerada o algo ese es el tabú más grande que pueden decir si usted quiere estimular a su hijo con materiales de desecho empieza a hacerles los juegos tengo experiencias de mamás que viajaban no sé cuántas horas en bus que con botellas de coca cola y semillas de frijol les hacían maraca les hacían juegos la el punto clave aquí es la voluntad que usted tenga para sacar adelante a sus hijos nunca nunca le ponga techo a ellos porque si usted le pone un techo hasta ahí llegó la persona es como les decía desde un inicio hay que trabajar no les voy a decir que no que la terapia lenguaje que conductual que aprenda a comer que siéntese bien no porque tiene estaba aquello de que pobrecito tiene síndrome Down a mí me da una cólera cuando dicen pobrecito yo digo pobrecito el papá o la persona que piense así porque ellos tienen todas sus capacidades que a veces que si le hicieron a usted una berrinche a un supermercado hágalo pero no porque tengo una vez tuve la experiencia que llegó Catalina y quería algo y como no se lo di me hizo un berrinche y le agarré del brazo y le dije una vez me lo haces dos no la gente se me quedó viendo así como porque le regaña pobrecita pobrecita está agrediendo a la chiquita con síndrome Down pero yo seguí como si nada porque yo decía yo quiero a mi hija y quiero formarla con pobrecita pobrecita yo el día de mañana que nadie la quiera estar con ella ni compartir con ella y yo no soy eterna qué va a pasar el día que yo falte o que falte el papá o que falte el hermano no sabemos quién ¿Considerarías ese manejo parte de la estimulación? Totalmente totalmente los límites para mí son esenciales esenciales porque yo siempre he dicho tenga discapacidad donde tenga discapacidad usted mete a una persona en un cuarto lo encierra le pasa nada más la comida por debajo y no lo educa lo saca y es un salvajito claro si usted lo enseña lo educa le pone límites va a ser una persona que triunfa ¿no se te hizo difícil ponerle límites a Catalina? hubo momentos pero yo pensaba la quiero tanto que tengo que hacerlo hubo momentos en que a ella ahora misma le recuerda que si estaba comiendo y no comía bien le quitaba el plato y le decía cuando coma bien se lo pongo claro muy bien Janet después de toda esta parte digamos introductoria que nos ha dado una gran lección de humanismo de entrega de una verdadera vivencia de esa misión de padres porque estoy seguro que habla por los dos estás representando estás aquí pero representas a otra persona y a un grupo familiar que ha estado ahí al pie de este proceso comprometido con amor con entrega viendo a Catalina como cualquier ser humano normal y que creo que ha sido parte del aprendizaje para o también parte de la estimulación para llegar donde ella ha llegado que muchas de las personas que podríamos pensar que no tenemos alguna dificultad aunque creo que sí no llegamos por lo tanto llegó el momento de hablar de logros después de todo este trabajo de años estás hablando de 30 años de entrega de un aprendizaje la vida te dio un cambio para ir en un mundo donde la información era escasa a buscar literatura a trabajar con la familia con Janet misma con los estereotipos con la sociedad con el bullying todo lo que lo que requiere esfuerzo da un resultado ¿cuáles son vistos desde Janet? porque luego los vamos a compartir con Catalina todos los logros de los cuales hoy se siente como la madre más orgullosa en este universo estoy seguro que así es ¿cuáles son los logros de Janet? Empezando porque hizo una escuela un colegio regular sin tener una sombra que se le llama a la persona que tiene que estar en una clase con ella ella aprendió a aprendió a tener que trabajar por ella misma se le daban todas las yo dije en los colegios va a tener todo el apoyo nuestro extracurricular pero ella no va a ser una persona diferente ni se va a sentir ni se va a tener a que aquí tengo a alguien que trabaje por mí si no termino la tarea de copiarla podíamos apoyarnos con una hoja que nos la mandaran pero ella tenía que terminar sus trabajos sacó su quinto año de colegio hizo examen de bachillerato entró a la universidad de costa rica a un grupo proin donde daban cursos libres empezó a trabajar como asistente de kinder juega tenis cuando a mí el padrino me dijo ¿qué te parece si Katy juega tenis? uno muchas veces subestima y me confieso yo decía mi coordinación visomotora es tan mala que yo ¿cómo le voy a decir? no me imaginaba la coordinación para jugar tenis y fue al mundial de Los Ángeles y ganó dos medallas de oro ¿cuál fue la emoción en Los Ángeles? no eso no tiene cuando llegamos a Los Ángeles nosotros dijimos ok las competencias cuando Katy compita vamos a estar aquí y después vamos a ir a turistear primero cuando usted entra y ve aquel ambiente nos volvimos a ver los tres mi marido mi hija y yo y nos volvimos y dijimos y aquí no salimos ¿verdad? exacto no salimos de ahí era un ambiente donde usted veía unas caritas donde podían tal vez estar perdiendo un partido de fútbol pero ellos se abrazaban muchachos que venían de muy largo recuerdo un muchachito un chiquito de Undarkistán y me adoptó como mamá porque yo iba solo con el entrenador y llevaba dos 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 muchachos y mientras estaba con en un partido con uno ¿cómo nos dábamos a comunicábamos no sé pero él con una sonrisa y él me daba un abrazo y ya él se sentía tranquilo es algo cuando Catalina empezó a jugar y nos dice el entrenador eso sí se me van de aquí porque me la van a distraer porque ella va a tratar de ver cuál es la reacción de ustedes porque claro uno como papá aunque sea el deporte que no haya que gritar ¿alguna aprobación a la distancia va a tener? claro entonces cuando nos escondíamos para ver el partido de 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 largo eh gana la primera medalla no le puedo explicar yo lloraba gritaba un abrazo una buena todos eh llamando para comunicar para hablar eh Catalina Catalina ha sido muy independiente la otra compañerita que iba con ella ella la acompañó en todo momento la niña la chica convulsionaba y ella era la que le avisaba al al médico cuando había convulsionado o algo en eso me llama mi hermana y me dice ¿qué es lo del pie de Catalina? y me manda una foto era una ampolla que no le puedo explicar así grande así y yo dije no juega más se suspendió el partido no va a jugar así entonces me dice mi hija mami tranquila viene equipo médico entonces llamó al entrenador y me dice no ya va el doctor a verla no me quiso enviar a mí la la foto se la mandó a la tía que es médico para ver que ella le resolvía ella se la envió ella se la envió yo no sabía nada mi hermana me la envía a mí y yo estaba totalmente en la ignorancia de lo que le estaba pasando el entrenador me dijo tranquila al día siguiente jugaban la medalla de dobles y yo dije no cuando llegó llegamos al partido y me dice el doctor tranquila ya ya le vendé el pie y le digo le puso piel sintética y me dice no le puse una venda y yo le decía ¿cómo? eso le vamos a tratar más cuando empezó a jugar gana la segunda medalla a la mamá se le olvidó que la chiquita tenía una ampolla en el pie gritábamos llorábamos el oír el el izar las banderas de Costa Rica dar el nombre de ella no es que era sin palabras está la emoción luego se convierte en atleta líder ahí la detectan que es una persona que por sus sentimientos y su forma de ser puede ayudar y y guiar a otras personas entonces la nombran atleta líder a nivel de Costa Rica y luego a nivel internacional se propuso se pospuso para varios eh puestos no ganó pero yo le decía mi amor has tenido la valentía de poner tu nombre y no siempre se gana la última fue en el presidente eh de olimpiadas internacionales es Tom Tim Chiber un hijo de eh Eunice Chiber Eunice Kennedy que fue la que crió el el programa de olimpiadas especiales él empezó a hablar del bullying entonces Catalina se levantó y vio su experiencia que tuvo en quinto año en eso una de las compañeras seguramente había vivido algo parecido y se puso a llorar entonces llamaron para tomarse todos la foto con 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 Tim Chiber ella dejó la foto por ir a acompañar a su compañera que estaba llorando grandes valores sí muy bien es de unos valores que para ella primero está eh el no es tanto el el aparecer o el ser la 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 atención sino su amor por el próximo muy bien Janet antes de irnos al corte eh porque la el último segmento lo vamos a tener con Catalina directamente compartiendo esta maravillosa experiencia de vida y conociendo desde ella esos logros cuál con cuál mensaje cerrarías este este segmento de motivación a los padres que hoy tienen el reto de acompañar hijos recién nacidos o incluso muchachos que ya tienen cierta edad y que todavía sufren de aquellas angustias que son solamente limitantes en la mente o creencias que nos limitan como una forma de darles esa energía y transmitirles esa motivación que te ha hecho ser quien hoy eres para llevar a Catalina donde hoy está dos cosas nunca les pongan nunca les pongan techo a sus hijos y el amor hace maravillas usted logra lo que usted quiera dando y recibiendo amor muy bien muchísimas gracias Janet vamos a ir un corte y regresamos después de este espacio con Catalina Cervantes con quien vamos a compartir también mucho de sus éxitos de sus logros a partir de este acompañamiento pero también con sus decisiones y con su entrega porque sé que tiene un gran testimonio que puede compartir ya regresamos TV Sur Noticias con el pulso de la noticia regional ediciones 12 mediodía edición estelar 6 de la tarde y 9 de la noche TV Sur Canal 14 gracias estamos de vuelta en el último segmento de este espacio temas de actualidad aquí en TV Sur Pérez Celedón espacio que transmitimos domingos a la una de la tarde con repetición viernes a las ocho de la noche y hoy ha sido un día especial porque creo que además de conversar hemos tenido la oportunidad de generar esta información que es humanismo puro que es vocación que es lo que ha hecho una familia lo que han hecho sus padres para llevar a una campeona mundial al nivel donde está y pues en este último espacio vamos a compartir con Catalina a quien le doy la bienvenida hasta San José Catalina es un gusto compartir hoy muchas gracias a Manuel por por este entrevista Catalina hay muchas cosas pero vamos y el tiempo es un poco limitado en este último segmento pero vamos a ver hay muchas historias de Catalina primero quisiéramos conocer quién es Catalina cómo te cómo te describís soy Catalina Cervantes La Boa a Tetalier estoy muy muy orgullosa por ganar dos medallas de oro en los Juegos Mundial de los Ángeles 2015 y me gustó la nueva esta experiencia y y y bendiciones de esta familia y y estoy muy contenta muchas gracias Catalina Catalina hay muchas cosas este estás trabajando es así en qué trabajas trabajaba en el Kinder o Montessori ajá como asistente de una profesora y ya y ahora estoy en en casa por por la pandemia y ahora estoy cuidando a mi sobrina Luciana tenés tremenda responsabilidad entonces muy bien Catalina que que si recordás un poco la la historia de ir a los ángeles a las olimpiadas especiales que representó eso antes de llegar ahí cuál era tu rutina qué tenías que hacer cómo tenías que trabajar cómo te preparaste para llegar a los ángeles entrenar entrenar con ganas hacer caso a los entrenadores y también luchar ¿a qué horas te levantabas para entrenar? a las cinco de la mañana me levanto a las cinco de la mañana entreno a las seis de la mañana y termino a las siete ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando estás en la casa Catalina? descansar y también juego con lujo y hacer sopa letras sopa de letras hablaba tu mamá que llevaste cursos de cocina también en la universidad de Costa Rica ¿te gusta mucho cocinar? me gusta mucho cocinar Catalina hay muchas cosas que sabemos que has hecho en algún momento te acercaste al presidente de la caja costarricense del seguro social para hacerle una petición ¿recordás esa experiencia? sí ¿qué pasó ahí? yo yo le dije y yo fui a hacer un gran favor que ocupamos la vacuna para las personas con signo de verdad para discapacidad intelectual ¿y cómo te fue con el señor presidente de la caja? de ahí dijo que sea la mejor reunión la mejor reunión que había tenido ahora un momento muy especial hablando de emociones y todo eso porque cuando uno trabaja muy fuerte está digamos sacrificando algo madrugando lo decías que te levantabas a las 5 de la mañana para entrenar como lo has hecho en otras cosas de la vida para tener tanto éxito pero llegó un momento ya cúspide donde todo se dio el resultado tu mamá ya dijo como ella lo vivió pero ahora vamos a conversar con Catalina ¿cómo vivió Catalina el momento en que fue galardonada en que se dio cuenta que estaba siendo premiada con medallas a nivel mundial en las olimpiadas de los ángeles? Me siento orgullosa por esta gran oportunidad y por tener a mi familia y el gran apoyo ¿lloraste en los ángeles? y lloré de de emoción lloraste mucho de emoción cuando te premiaron y la bandera de Costa Rica Catalina el tema de síndrome de Down como decía tu mamá todavía hay alguna gente que lo maneja sin saber esa calidad de personas que son y la grandeza y la posibilidad de aprender y de llegar a tener éxito ¿cuál sería tu consejo o tu mensaje para alguien que todavía ve el síndrome de Down como algo diferente ¿qué les dirías? o por ejemplo a alguien que le gusta hacer bullying ¿cuál sería tu mensaje con respecto al bullying o algo que le gustaría decirle a la gente que algunas veces se queda como pensando diferente el 21 de marzo el día internacional del síndrome de Down el síndrome de Down no es una enfermedad es una condición muy bien hay algo especial que vayan a celebrar el día 21 vas a participar en alguna actividad a mí me gusta mucho es tener de campo muy bien es decir la verdad yo lo celebro con con mi familia muy bien te he visto compartir alguna información en redes sociales mensajes tenés una página ¿cómo te has sentido con esa página te ha gustado qué te ha dicho la gente me hice muchas facilidades que voy a poner medios diferentes para 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 apoyar a los a la gente para las personas positivas que bueno Catalina Catalina para ir cerrando hay algún proyecto en el futuro algo que porque sé que has aprendido cocina a jugar tenis llegaste a ser campeona mundial en los ángeles este trabajas como asistente has trabajado como asistente en un kinder algún proyecto en el futuro de algo que te gustaría aprender algo que quisieras hacer en el futuro así como has logrado tanto pues yo creo que podrías tener algo más por querer lograr ir a Alemania ¿es tu anhelo ir a Alemania? sí muy bien muy bien pues Catalina ha sido un gusto de verdad compartir en este espacio temas de actualidad con estos aportes y con tu participación estamos haciendo que más personas sean pues más abiertas que haya más convivencia familiar y que hoy gracias a la participación de tu mamá y de Catalina podamos generar esa sensibilidad con respecto al abordaje de una persona con síndrome de Down y pues por mi parte felicidades por tantos logros y también por representar tantos valores en un ser humano y por ser una persona tan noble así que los mejores deseos y esperemos que el sueño de Alemania se cumpla ya creo que ya la pandemia se está yendo así que yo creo que hay que estar alerta cuando ya digan que ya no hay pandemia pues habrá que emprender para Alemania es que vienen los Juegos Mundiales de Alemania en Alemania son los Juegos Mundiales o sea el tema no es Alemania de turista es Alemania a los Juegos Mundiales exacto pues bueno ambas muchísimas gracias con esto nos vamos estamos cerrando y gracias a las personas que nos han acompañado aquí en TV Sur Pérez Celedón en este espacio temas de actualidad hoy con este gran aporte desde lo social desde lo humano y desde la gran lección que nos han dado para seguir construyendo amor como dijo Janet con respecto a lo que significa el abordaje el acompañamiento de una persona con síndrome de edad en una familia así que muchísimas gracias a todos y gracias por haber compartido este espacio gracias a usted Manuel hasta luego Catalina gracias chao chau Gracias por ver el video.